Mi angelito Cuando venga Jesucristo yo me voy con él pa' arriba Padre bueno que me cuida Cuando venga Jesucristo yo me voy con él pa' arriba Y tengo un superhéroe que murió por mí Él venció la muerte, él volvió a vivir Y ni lo alto, ni lo bajo, ni la muerte, ni la vida No hay nada en este mundo que me aleje de su amor Padre bueno que me cuida Cuando venga Jesucristo yo me voy con él pa' arriba Padre bueno que me cuida Cuando venga Jesucristo yo me voy con él pa' arriba Pa' arriba, pa' arriba ¡Vamos Calo! ¡A tu rey Calo! Oye Rola Y tengo un superhéroe que murió por mí Él venció la muerte, él volvió a vivir Y ni lo alto, ni lo bajo, ni la muerte, ni la vida No hay nada en este mundo que me aleje de su amor Padre bueno que me cuida Cuando venga Jesucristo yo me voy con él pa' arriba Padre bueno que me cuida Cuando venga Jesucristo yo me voy con él pa' arriba Pa' arriba, pa' arriba Padre bueno que me cuida La gloria y la honra para ti padre Eso